La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy miércoles 7 de febrero, vamos a meditar juntos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndame, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, Ustedes también son incapaces de comprender, no entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpio todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día, por tu emisora católica La Voz de la Misericordia, que les acompaña su amigo y hermano, seminarista Aulo González. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Lo que mancha nuestras vidas es la falta de rectitud, cuando no hemos sido tierra buena, donde el Evangelio pueda germinar. Es allí donde viene Satanás y nos roba la semilla de la palabra, y comenzamos a actuar con una conciencia oscurecida por el pecado, un corazón frívolo, duro, oscurecido, y salen todas las maldades que el Evangelio hoy nos menciona. Comprendamos que el reino de los cielos comienza como una pequeña semilla, sembrada en nuestro ser, en nuestro interior, y con la gracia de los sacramentos, la vida de oración va fermentando y va forjándose el hombre nuevo en Cristo Jesús. Así nuestras conciencias son iluminadas por la gracia, nos movemos y actuamos conforme a Dios. Así vamos viviendo en la serenidad, en la gracia del Espíritu Santo, el Shalom, la Paz. La gracia que nos da ser hijos de Dios. Continúe en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día. La Voz de la Misericordia 94.9 FM